El es Francisco Elías Arribas Plata Álvarez, padre superior, presidente de una congregación católica internacional y clérigo estelar de esta iglesia que fue, todo indica, sede de una santa estafa. Esta no será una misa más, sentado en su trono ante cientos de miradas, insólitamente ha llegado en busca de perdón, tras el escándalo de un presunto fraude de 30 millones de dólares, denunciado en contracorriente hace cinco meses. ¿Cuál es la respuesta, o si es que tiene que ser un mea culpa por estas denuncias de presunta estafa aquí de Proeclesia Santa? Sí, y hemos hecho todos los mea culpas, ahora estamos concentrados en la solución. Por el amor de Dios, padre, por favor, ¿podría respondernos eso? ¿Cuál ha sido el problema? Sí. Bueno, un error humano que se ha convertido en un problema financiero, pero que... Son millones. Son millones, pues, puede ser, pero vamos a solucionarlo. ¿Dónde está ese dinero? No, el dinero es poco. Esta noche, del capítulo de la presunta estafa de esta magna iglesia de Surco, al versículo del perdón por su máximo representante. Una trama de millones de dólares y promesas ante la cruz de Cristo, secretos aún insospechados y la llegada a nuestro país del llamado agente 007 del Vaticano, Jordi Bertomeu. El arzobispado de Lima pone en conocimiento la llegada de Monseñor Jordi Bertomeu Farnós para evaluar la investigación sobre presuntas irregularidades financieras atribuidas a Proeclesia Santa. El monseñor español Jordi Bertomeu, como se ve en esta fotografía, es un hombre clave para el Papa Francisco. Jesús, que nos da a todos fuerzas para ser mejores, que con su gracia hace posible que donde había pecado, luego, pues, sobrepunde la gracia. Su labor para el Vaticano es la de investigar a fondo los abusos cometidos en la iglesia. Estudió Derecho y tiene un doctorado en Derecho Canónico. La revista Vanity Fair, además, lo perfila como el flagelo de los pederastas. Por orden del Papa, ha estado en Bolivia, Chile y en nuestro país como inquisidor de vejaciones sexuales en el seno de la iglesia católica. Cuando ocurre el abuso por parte de un clérigo, en aquel caso también está dañado el sacramento del orden. La iglesia tiene que ofrecer buenos sacerdotes, es decir, hombres de Dios, de los cuales la gente se fía y a los cuales abre la conciencia. Como recogen diversos medios internacionales, en estos últimos días, este enviado especial de la Santa Sede estuvo hasta el martes pasado en Lima y recorrió nuestro suelo para cumplir el objetivo que le fue encomendado por el máximo representante de Dios en la tierra, investigar a la congregación religiosa Pro-Eclesia Santa Perú. Francisco ha enviado de nuevo a Perú al sacerdote español Jordi Bertomeu. Se trata de una misión especial para investigar las presuntas irregularidades financieras atribuidas a la comunidad eclesiástica Pro-Eclesia Santa. En septiembre del 2023, un empresario denunció en contracorriente una presunta estafa millonaria en esta prominente iglesia católica de Surco, administrada por Pro-Eclesia Santa. Denuncian que iglesia católica en Surco actuaría irregularmente como banco. Se prestó millones de dólares y hoy ni siquiera devuelve los intereses. Una congregación religiosa internacional presente en cinco países del mundo. Una trinidad de hombres de sotana como sus máximos representantes en el Perú. Y la parroquia donde ocurrió todo, donde convulgó indebidamente la fe con el dinero. La iglesia en cuestión se habría prestado hasta 30 millones de dólares de sus feligreses y por años no cumpliría con pagarles. Hoy, cinco meses después de la denuncia en contracorriente, por la visita del sacerdote investigador del Papa, el padre superior y máximo representante de Pro-Eclesia Santa, al fin da la cara. ¿Cuál es la respuesta, o si es que tiene que ser un mea culpa por estas denuncias de presunta estafa aquí de Pro-Eclesia Santa? Sí, ya hemos hecho todos los mea culpas, ahora estamos concentrados en la solución. ¿Me está perdonando? No, 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 te estaba ahí dando, transmitiendo una buena vibra. Están millones de soles, ¿qué ha pasado ahí? Millones. Esos son temas técnicos y este no es el momento para explicarlo. Usted es el representante de Pro-Eclesia Santa que tiene a cargo esta iglesia. Pero, ¿puede ser transparente, por favor? Ahí están todos los documentos, ahorita no es el momento, ¿cómo estoy saliendo de una misa, saliendo acá? O sea, no. Solo minutos antes de esta entrevista, había desfilado en este templo en busca de perdón, en una misa insólita y, como dicen nuestras fuentes, casi teatral. Lleno total, cientos de feligreses, centenares de ojos y oídos expectantes a la palabra del Padre Superior, Elías Arribas Plata, por la presunta estafa millonaria en su iglesia. El día viernes, el estado, conversamos con un señor Yolvo, el primero. Nunca me ha gustado hacer sufrir a nadie, jamás. Y este ser responsable, sobre todo el tiempo de mucha gente, es una entrevista horrible, espantosa. Yo creo que nunca más vamos a repetir una cosa así. También esto ha servido para implementar los controles internos, los procesos, cosas que no habíamos hecho para llegar al igual a mí. Un perdón tardío y solo tras la poderosa visita del llamado Agente 007 del Vaticano. El mismo Padre lo confirma y descarga su alma como la de un acusado y resondrado. El día viernes, el estado, conversamos con un señor Yolvo, el primero. Yo me sorprendo como la mano de Dios se ve en todas partes. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón no es malo. Nuestro corazón no es de mis cuentas. Son circunstancias, son situaciones, son circunstancias, son circunstancias, son circunstancias, son circunstancias, son circunstancias. Lo que sería un delito, en su entender religioso, se llama circunstancias, situaciones, y todo este lío millonario con sus peligreses, si se ve con buenos ojos, sería una dicha. Yo creo que ha sido todo esto una gran solución. La Iglesia es madre, y te da la mano. Eso es muy estimulante y facilita las cosas. Entonces, nunca hemos pegado o descamoteado nuestra fecha. Nunca. Por eso se me cobardes. No podemos perder ese símbolo de nuestra historia. Y ahora habrá, ya entonces ya no es solamente este tipo, que es un punto cardano. Ahora tenemos el acompañamiento de los expertos, de la diócesis, del monitoreo de la diócesis, ¿no? Y ahora con todo el movimiento, se tiene que sumar con ideas. En medio de la gracia del Señor, ungido ya con el perdón que espera obtener, predica sobre la noticia. Al término de la misa, recibió otra noticia. Padre Elías, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas noches. Buen nombre. Gracias por detenerse a conversar con nosotros. Para el amor de Dios, Padre, por favor, ¿podría respondernos eso? ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, un error humano que se ha convertido en un problema financiero, pero que... ¿Son millones? Son millones, pues. Puede ser, pero vamos a solucionarlo. ¿Usted es ahí? No, el dinero es poco. Lo que ha hecho grande es la acumulación de intereses. No es ese mito. ¿Es el dinero? El dinero ha sido, creo que 10 o 12, pues se han convertido en más, pues. ¿Por los intereses? Sí, intereses, por la pandemia. ¿Por qué no se ha podido devolver? Por eso, porque ¿cómo devuelves con pandemia, con crisis política? ¿Cómo devuelves? Entonces, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Están en los terrenos que se van a vender, y ahí con eso se va a devolver todo. ¿Esos terrenos a nombre de Kingston? Esos terrenos están a nombre de quien tiene que estar, hijo. Yo no tengo los detalles. El padre superior Trastavilla no aclara quién tiene esos millones de dólares en terrenos adquiridos con la plata de sus feligreses. Y si lo sabe, estaría ocultando al verdadero titular. Todo está documentado. Yo no he firmado nada. ¿No habrá ningún hecho irregular, algún pecado que se haya cometido con ese dinero, padre? No, hermano. No, 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 no. ¿Está usted seguro? Seguro completamente, seguro completamente. Hay mucho mito, mucho inflado en este hijo. Pero no hay nada inflado, padre. ¿Ha habido una denuncia? ¿Inflado? ¿Concretos? ¿Cuántas personas han sido las afectadas? Padre, por favor. Padre, por favor, responda. La llegada del enviado especial del Papa, Monseñor Jordi Bertomeu, ha remecido los cimientos de esta iglesia, según nuestras fuentes. Todavía en su entraña, los secretos y los millones no se conocen por completo. Todo indica negocios y fe entrelazados con objetivos. Nada santos. Con el perjuicio de los feligreses suma 30 millones de dólares. Y esto es un abuso, pues. Obviamente están reclamando que se les devuelva esta plata. Y aquí vemos que el padre no tiene una respuesta clara, no se ilumina con una respuesta diligente, digna de un hombre de Dios. Y que el Vaticano haya acogido nuestra denuncia aquí en Contracorriente y haya enviado a quien es el terror de los curas pederastas, por ejemplo, a nivel mundial, el agente top, el 007 del Vaticano, Jordi Bertomeu, para que investigue a fondo este caso, significa que es muy grave. Que lo que está pasando aquí es algo que en el Vaticano ha encendido todas las alertas. Así que no es algo que deben pasar como ligero o sin importancia, ¿no? Es como lo agarra a nuestro reportero José Luis Leiva, ¿no? Les gusta tocar a los curas. Digo, no, les gusta tocar para transmitir, pues, ¿no? La buena vibra de Dios. No sean mal pensados. Y bueno, no hay que confundir la naturaleza del trabajo religioso. La fe se supone que mueve montañas, no que mueve millones. Vamos a continuar investigando sobre esto.